Buenos días, amores. Hoy les traigo el video tutorial de la semana 6 y 7 de Transición a Primer Periodo Dimensión Cognitiva. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Entonces, vamos a dar continuidad a nuestro video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar un espacio cómodo, con buena luz, para un mejor aprendizaje. Bien, entonces vamos a estar muy, muy atentos y vamos a ver este video que nos va a hablar del antes, del ahora y el después. Entonces, muy, muy atentos. Chicos, ¿qué tal estáis? Hoy les voy a explicar lo que significan las palabras antes, ahora y después, ¿sí? Y mirad qué sencillo es. Vemos aquí a Juan en la imagen. ¿Y qué está haciendo Juan ahora mismo? Ahora mismo Juan está estudiando. Pero antes de ponerse a estudiar, ¿qué ha hecho Juan? Antes de estudiar. ¿Qué hará Juan después de estudiar? Después jugará. Lo mismo ocurre en esta imagen. Yo ahora mismo he dado un mordisco a la manzana. ¿Cómo estaba antes la manzana? Intacta, entera. ¿Cómo estará después? Estará terminada, comida totalmente. Lo mismo le ocurre a Oscar en esta imagen. Oscar está queriendo hacer burbujitas con agua y jabón. Y tiene ya el palito. Pero antes de poder meter el palito para juntarlo con el agua y el jabón, ¿qué ha tenido que hacer? Pues antes ha tenido que abrir el bote. ¿Y qué hará después? Soplará para crear las pompas. Entonces, antes abrió el bote, ahora está removiendo y después soplará para crear las pompas. Lo mismo pasa aquí. Ahora mismo estoy exprimiendo la naranja. Antes corté la naranja para poder exprimirlo. Y después beberé zumo. Lo mismo pasa con la leche. Ahora mismo estoy vertiendo la leche en el vaso. Antes saqué la leche de la nevera y el vaso del armario. Y después de verter la leche en el vaso, beberé la leche. Pero el día tiene también diferentes momentos. Que son la mañana, la tarde y la noche. ¿Qué hacemos por la mañana? Por la mañana desayunamos. Nos vestimos, nos lavamos la cara, los dientes, nos peinamos, vamos al colegio. ¿Y por la tarde? ¿Qué podemos hacer por la tarde, además de estudiar? Jugar. Y por la noche, además de cenar, dormimos. Para poder descansar y tener energía para el día siguiente. Aquí se ve muy bien este ejemplo. Porque tenemos a Guillermo que por la mañana se ha levantado. Por la tarde está jugando en el parque. Y por la noche se va a dormir. ¿Sabéis que el día tiene 24 horas? La Tierra gira sobre sí misma. Si vemos el dibujo hay diferentes flechas. Gira hacia la derecha. Y ese movimiento que hace la Tierra sobre sí misma dura 24 horas. Por eso nosotros tenemos el día y la noche. Porque hay una parte de la Tierra a la que le da el sol, la luz de la luz. En este video vimos el antes, el ahora y el después. Ahora vamos a ir por una hoja, un lápiz borrado rápidamente. Porque vamos a hacer algo muy divertido. Listo, amores. Entonces ahora vamos a estar muy, muy atentos a la pantalla. Y vamos a ver cómo es el trazo de los números del 1 al 9. Entonces muy atentos. Entonces vamos a coger el lápiz. Van a mirar la flechita. Entonces siempre empezamos por el palito hacia arriba. Entonces vamos con el lápiz, subimos y bajamos. Y tenemos el número 1. Después, ¿qué número seguirá? ¿Qué número será este? El número 2. Entonces empezamos desde aquí, donde estoy señalando. Y vamos a hacer la curvita. Luego bajamos. Y le hacemos una gran cola a ese número 2. Después, ¿qué número seguirá? El número 3. Entonces empezamos. ¿Dónde está el número 1? No. Vamos a seguir la flechita. Y terminamos con una barriguita. ¿Qué número seguirá después del número 3? Muy bien. El número 4. Entonces vamos a ir por donde se ve la flechita. Entonces bajamos, volteamos. Y de nuevo bajamos. Y nos queda el número 5. Entonces el número 5. Le hacemos una rayita. Vamos a mirar muy bien dónde está el punzón. Bajamos. Y le hacemos también una gran barriga a ese número 5. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué número seguirá? ¿Qué número será este? Muy bien. El número 6. Entonces, por donde está el punzón, vamos a hacer el trazo con el lápiz. Terminamos con una barriga. Muy bien. Ahora seguimos con el número 6. En la mitad. Ahora vamos a hacer el número 8. Este número tiene dos barrigotas. Entonces, vamos a hacerle la primera barriga. Listo. Ahora, la segunda barriga. Y nos queda el número 8. Y por último, nos queda el número 9. 9. Listo. Vamos a hacerle. 9. 9. 14. 15. 15. 15. 15. 15. Y nos queda el número 9. Es una recta numérica que empieza en el número 0 y termina en el número 10. Y para sumar, tenemos el número 2. Por lo que nos vamos a hacer, empiezas en el número 0. Y ahora, nos vamos a mover. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y ahora, nos vamos a sumar. 3. Pensemos un poquito. ¿Qué tendremos acá? 1, 2, 3. Muy bien. Bien. Número 6. Número 6. Está ahí la estrellita. Excelente. Veamos otro ejemplo. Gracias. En el número... En el número... Cinco. Excelente. Muy bien. Entonces, si a cuatro le sumamos seis, tenemos diez. ¡Muy bien! ¡Gaura! ¡Es tu turno! Listo. Espero que hayan entendido. Bueno, si no, lo podemos volver a ver. Listo. Ahora vamos a hacer el antes y el después de los números. Entonces, aquí tenemos el número siete. Ocho. 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 Y nueve. Ocho. 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 y es que no me estará vamos a cortar 2 3 4 0 en 4 si es 4 el número 0 7 qué número estará antes del 7 qué número estará el 6 muy bien y qué número estará después del 7 qué número estará después del 7 el número 8 muy bien qué número estará después del 6 qué número ustedes creen el número 7 muy bien y antes del 6 qué número estará el número 5 para este ejercicio papitos debemos tener ya conocimiento de la secuencia de los números del 1 al 9 el antes el después el que sigue entonces ahora vamos por el número 2 qué número estará antes del número 2 el número 1 muy bien y después del 2 qué número estará el número 3 el número 3 muy bien qué pilos ahora con este número 9 sí será este el número 9 sí muy bien qué número estará el número 8 el número 8 muy bien y después del 9 qué número seguirá el número 10 el número 10 ay qué número será este qué número será este el número 4 y después del 4 qué sigue el número 5 y antes del 4 rápido, rápido, rápido el número 3 excelente excelente estos son los temas que vamos a ver esta semana la semana 6 y la semana 7 el antes y el después y el ahora el trazo de los números lo estaremos practicando muchísimo estaremos contando con la recta numérica y también estaremos practicando la secuencia de los números el antes y el después esto nos ayuda a tener conocimiento de los números y los reconozcan de antemano les agradezco papitos por todo el apoyo desde casa que han tenido con la institución y con sus hijos muchas gracias hasta luego feliz en el investido dinero y y Gracias por ver el video.